Hola compañeros y compañeras, este jueves 18 se realiza la primer jornada que propone el gobierno para debatir inclusión entre comillas. Desde Aten Capital estamos convocando a realizar una jornada unificada porque queremos abordar las diversas problemáticas que estamos atravesando en cada una de las instituciones escolares. Por eso queremos fuertemente hacer el debate sobre a qué proceso nos está llevando el gobierno. Nos quieren hacer creer que nos dan convite y que es una instancia democrática para que nosotras y nosotros opinemos. Pero la realidad es la que vivimos todos los días en las escuelas. El gobierno está llevando adelante un proceso de inclusión, abandonando en la escuela común a todos los chicos y chicas con discapacidad. Y peor aún, también abandona el resto, con una flexibilización laboral tremenda sobre las espaldas de las trabajadoras y trabajadores de la educación que en soledad tenemos que abordar todas las situaciones. Por eso el día 18, lejos de encerrarnos en cada escuela, debemos ser parte de esta jornada unificada. Lamentamos profundamente que la Comisión Directiva Provincial, una vez más, juega el mismo partido que el gobierno provincial y que llanca filo. Tratando de impedir que las compañeras y compañeros sean parte de la jornada unificada. Por eso te convocamos. El 18 tenemos que estar todas y todos, las escuelas completas, debatiendo no sólo este proceso de inclusión, entre comillas, que nos está planteando el gobierno, sino también todas las problemáticas que tenemos. El salario, el instituto, la violencia en las escuelas. Y un punto fundamental va a ser el tratamiento de lo que está ocurriendo con el Jardín 32. Tenemos que defender al supervisor que se animó a denunciar el abandono de la escuela pública y a las compañeras de la 354. Pero a la vez hay que exigir que en emergencia edilicia el gobierno ponga el presupuesto para garantizar el derecho a la educación. Vamos a defender el instituto y todas las prestaciones, pero también las jubilaciones. Y claro está que necesitamos, ante esta situación tremenda inflacionaria, el IPC mensual para que nuestros salarios no pierdan tanto con la inflación. Por eso te esperamos en la jornada unificada que se transformará en asambleas el día 18 a las 8.30 horas en el CEPEN 72.